Estamos saludando el Día Mundial del Teatro y tal parece que celebramos algo que pertenece a otro día porque el teatro presencial ahora mismo no existe. Pero el teatro, recuerden, ha sobrevivido a todas las pandemias, absolutamente todas las interiores. Lo que nos hace pensar que no sobrevivirá la pandemia de la COVID-19. Como creemos, los teatros volverán a acceder las luces, a abrir las costinas, volveremos a actuar, a sacar los títeres y a ser felices con el público delante. Para eso, ahora nos cuidamos. Seguimos en las redes de Número Virtual. Otro teatro, otro tiempo. ¡Feliz Día Mundial del Teatro!